La verdad, y no se va a gastar en emergencia social los 400, casi 500 mil euros que hay en esta partida, porque no se puede gastar, porque no se puede gastar, porque la ordenanza varema que determinadas personas pueden acceder a esos servicios y eso es lo que se está dando. Y esto es así, se pongan como se pongan ustedes. Hemos dicho la verdad. Acceso a la información, miren ustedes, perfectamente, perfectamente. Otra cosa que me dicen, datos falsos, falsear datos, es que miren que yo no soy la bruja Lola, me llamo igual, pero no soy la bruja Lola y no tengo visión de futuro. Y ustedes, a últimos de año, digan, ¿cuánto se va a gastar en emergencia social? No lo sé, no tengo ni idea. Miren ustedes, les recuerdo un episodio que recordaba ayer también en la rueda de prensa, que es que no la debieron escuchar entera. ¿Qué ocurrió en 2015, en el mes de abril, en este municipio? Que se desalojó un edificio ocupado, en la calle Madrid, número 12. Y tuvimos que atender a todas las familias con menores que había en ese edificio, porque tienen derecho a les amparar la ley. A los menores hay que procurarles un techo. Y así hicimos, hasta que la Saref prestó casas para alquiler social, que, por cierto, todavía siguen viviendo de alquiler social esas familias, las que han seguido manteniendo sus baremos correspondientes, porque se las sigue estudiando, siguen en esas casas. Hasta ese momento se les pagó el alojamiento en un hotel de la localidad y la comida y la cena y el desayuno y todos los gastos. Ahí, eso sí que es una emergencia social. Y ese año nos gastamos todo el presupuesto porque hubo algo que fue una emergencia extraordinaria. Si mañana ocurre un accidente nuclear, yo qué sé, me lo estoy inventando, y hay que ocurrir otra serie de necesidades, eso se llama emergencia. Y se cubrirá, no se preocupe, aunque no haya dinero, lo pintamos, lo modificamos, pero se atenderá. A día de hoy, las emergencias sociales normales, con arreglo a la normativa que tenemos establecida, que es una ordenanza, una ordenanza en la que dice usted, si gana tanto, tiene derecho a esto, están absolutamente cubiertas. Y sobra dinero, sobra dinero, que hay que adjudicar en necesidades sociales, en prestaciones sociales de otro tipo. Eso fue la rueda de prensa de ayer. Eso fue. Entonces, yo no sé si es que no comprenden la diferencia, de verdad, insisto, entre una emergencia social y una prestación social. Hacen falta prestaciones sociales, como en todos los lugares del mundo mundial, no solo aquí. Hay parados en todos los lugares del mundo mundial, que le ha dado usted con el paro hoy, señor Enche. Pero es que Collado Villalba tenemos una tasa de desempleo muchísimo más baja que en Rivas Bacia Madrid, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el ayuntamiento de Rivas Bacia Madrid gestiona infinitamente peor los servicios sociales? Pues no. Y mira que el alcalde es el grupo que gobierna, es Izquierda Unida, pero es el referente en gestión de servicios sociales. Le ponen como ejemplo en muchos sitios. Y tiene un presupuesto menor para emergencia social, el nuestro, ¿eh? Muchísimo menor. Muchísimo más paro. O sea, para ustedes la conclusión es que Rivas es un caos horroroso en cuanto a la prestación social. Es que no. Están midiendo, vanemando las cosas desde dos puntos de vista diferentes. Y esto es lo que hay. Ustedes lo interpretan desde el punto de vista que les interesa a ustedes y nosotros lo vanemamos desde el punto de vista objetivo. ¿Qué es el objetivo? Emergencia social, cubierta. Prestaciones sociales, así. ¿Hacen falta? Así. Mira usted, no tenemos con medio millón ni para empezar. Por lo menos necesitaríamos tres o cuatro o cinco, porque además, según fuésemos mejorando en calidad de vida, se nos ocurría, pues eso, que los niños de hoy en día, ¿por qué les vamos a pagar los libros de texto? Mira usted, que estamos en 2017. Un iPad a cada niño, que es como hay que ir al cole, con su tablet o con su iPad o con lo que quieran llevar. ¿Qué es lo moderno y lo que se lleva? Pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se merecen los niños de Collado Villalba tener una tablet para ir al… Y el libro digital está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué no? Pues sí, señor. Así que hay que aspirar a seguir para adelante. Pero eso no es una emergencia social, es una prestación social. Por ese motivo y porque no tienen ustedes razón y porque les damos la explicación. ¿Por qué los técnicos no quieren ir a la reunión? ¿Por qué tienen ustedes un informe en forma de sus criterios en contra de un criterio técnico? Digan ustedes lo que digan, que es la primera vez en la historia que un técnico informa en contra de la petición de un grupo político. Por todo eso vamos a votar en contra. Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Esta moción queda aprobada con los votos a favor del Grupo Izquierda Unida Ciudadanos Partido Socialista Camiemos Villalba y los votos a favor del Partido Popular. Y al revés. O sea, el voto a favor de todos y el voto en contra nuestro. ¿Lo repito? Pues si queda alguna duda. No has apuntado bien, ¿no? Séptimo punto del orden del día. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista sobre la defensa de una adecuada financiación de los servicios sociales en la Comunidad de Madrid. Señor secretario. Este asunto fue tratado en comisión informativa celebrada el día 20 de octubre de 2017, aunque sin dictaminarse por tratarse de una moción. Para la lectura de la moción tiene la palabra el Partido Socialista. Hola, buenas noches. Voy a leer la moción un poquito resumida. Los y las socialistas siempre hemos defendido la consolidación del sistema público de servicios sociales como el cuarto pilar del estado del bienestar, junto a la sanidad, la educación y las pensiones. Unos servicios sociales de calidad, justos, equitativos y dotados de los medios materiales humanos y económicos adecuados para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Sin embargo, las políticas aplicadas por los sucesivos gobiernos del Partido Popular han impactado negativamente sobre los servicios sociales, entendiéndolos como una mera prestación, siempre a la cabeza de las prestaciones susceptibles de ser recortadas o suprimidas, con la gravedad que ello supone en un contexto de crisis económica, aumento del desempleo y con el pobre desarrollo de importantes leyes como la ley de dependencia. El último anuncio por parte del Gobierno regional, mediante carta, es comunicar que, a partir del próximo 1 de enero de 2018, los ayuntamientos habrán de asumir, sin competencias y sin ningún tipo de financiación adicional, la prestación del servicio de teleasistencia de las personas no dependientes y de aquellas que esperan la resolución de la dependencia por parte de la Comunidad de Madrid, una decisión unilateral del Gobierno regional que modifica el convenio de servicios sociales con los ayuntamientos, sin ningún tipo de consenso y sin convocar a las comisiones de seguimiento que prevén los propios convenios, obligándoles a asumir unas competencias que no les corresponden y sin una financiación adicional. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista de Collado Villalba presenta al Pleno Municipal, para su consideración y aprobación, los siguientes acuerdos. Dos. Exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid, uno, no modificar, sin el consenso necesario, los convenios de servicios sociales firmados con los ayuntamientos y, por tanto, que no se lleve a efecto la decisión unilateral de que sean los ayuntamientos quienes, a fecha de 1 de enero de 2018, asuman la prestación del servicio de teleasistencia de las personas no dependientes y de aquellas que esperan la resolución de la dependencia por parte de la Comunidad de Madrid. Dos. Asumir la responsabilidad de atención a la dependencia que, como Gobierno regional, le compete. Dos. Desde el mismo momento en que se realiza la solicitud de la misma, garantizando los recursos técnicos, humanos y económicos necesarios para su desarrollo y prestación. Tres. Elaborar un estudio pormenorizado sobre las necesidades sociales en nuestra región, de modo que se pueda obtener un mapa de servicios sociales que sirva de guía para dimensionar, acorde a la realidad, la dotación económica, las infraestructuras y el personal necesario para garantizar unos servicios sociales de calidad, de cara a los presupuestos de 2018 de la Comunidad de Madrid. Cuatro. Garantizar en el presente ejercicio la dotación presupuestaria suficiente para atender la demanda existente de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, que con los datos actuales se cuantifica en una dotación mínima de 75 millones de euros. Cinco. Realizar un diagnóstico social de las necesidades reales de las mancomunidades de servicios sociales, con el objetivo de llevar a cabo las modificaciones necesarias para adecuarlas a la actual demanda. Seis. Desarrollar convenios de colaboración con los ayuntamientos, con nuevas fórmulas de financiación más equilibradas, justas y que doten a las entidades locales de los recursos necesarios para atender esta competencia regional, ajustando las aportaciones conforme a los criterios de financiación del Plan Concertado de Servicios Sociales entre la Administración central, la autonómica y la local. Siete. Trasladar el presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a los grupos políticos con representación institucional en la Asamblea de Madrid y a la Federación Madrileña de Municipios y Provincias. Que el Ayuntamiento de Collado Villalba proceda a, uno, elaborar para Collado Villalba el estudio de necesidades reales y el diagnóstico necesario para su conocimiento y cuantificar el impacto económico que supone para el municipio la modificación del actual convenio. Dos. Cumplir los pactos de los convenios establecidos, no permitiendo las modificaciones unilaterales de los mismos, así como que cualquier tipo de modificación de dichos convenios sea consensuada y pactada, llevando a cabo para ello las reuniones necesarias. Y tres. Dotar los presupuestos municipales de 2018 con el fin de cubrir la demanda existente y la financiación necesaria a nuestro municipio, como consecuencia de las modificaciones unilaterales del actual convenio. Muchas gracias. Tiene el turno de palabra el portavoz de Izquierda Unida. Nosotros votaremos a favor de la moción porque creemos que es justo solicitar a la Comunidad de Madrid que no obliga a los ayuntamientos a suspender o pagar con su dinero, con dinero municipal exclusivamente, determinados programas. Y, aparte, nos parece una contradicción porque no tiene sentido que, por un lado, Cristina Cifuentes anuncia a bombo y platillo que va a aprobar un plan Prisma 2016-2019 y que va a poner encima de la mesa 700 millones de euros.